No te creas de todo lo que te dicen Te prometan y luego te quedan mal Me dijeron que la hija de un vecino Un sugar daddy nada más se la logró Y que un amigo de un amigo del vecino Le aplicaron esa frase del millón Muy rico y todo pero tengo novia Muy rico y todo pero soy casado Muy rico y todo pero no la dejo Muy rico y todo pero yo la amo Muy rico y todo pero tengo prisa Muy rico y todo pero ando sin lana Muy rico y todo pero no es pa' tanto Muy rico y todo pero se acabo Y bailele bonito primo esta cumbiecita al estilo de la alianza norteña No te creas de todo lo que te dicen Te prometen y luego te quedan mal Me dijeron que la hija de un vecino Un sugar daddy nada más se la logró Y que un amigo de un amigo del vecino Le aplicaron esa frase del millón Muy rico y todo pero tengo novia Muy rico y todo pero soy casado Muy rico y todo pero no la dejo Muy rico y todo pero yo la amo Muy rico y todo pero tengo prisa Muy rico y todo pero ando sin lana Muy rico y todo pero no es pa' tanto Muy rico y todo pero se acabo Muy rico y todo pero no es pa' tanto Muy rico y todo pero no es pa' tanto ¡Gracias por ver!